¿Qué pasa con el crimen organizado? La delincuencia común, el robo a las familias, la inseguridad ciudadana, independientemente de lo que pueda decir cualquier autoridad, yo respeto lo que diría cualquier autoridad en mi personal, pero mi percepción, escuchando a las personas que van a misa a la parroquia y por lo que veo en la parroquia donde estoy, ha aumentado el índice de violencia y de delincuencia. La inseguridad de las familias, eso está ahí, no podemos capaz de sorprender, de manera que las autoridades competentes deben de sentarse a hacer un plan que no sea solo represivo, sino también social y comunitario y ocupacional del tiempo de las juventudes que andan en los barrios, que andan en los puntos, en los drinks, tarde de la noche, que andan consumiendo drogas, que andan consumiendo bujas. O sea, tiene que haber un plan de protección del delito amplio y que no se quede en los represiones solamente.